Cerca la meta de alcanzar 50 mil nuevos empleos en Durango, con la apertura de la nueva empresa Delfai 2. Así lo afirmó el gobernador Jorge Herrera Caldera al colocar la primera piedra de esta planta, que llegará a ofrecer cerca de 4 mil fuentes de trabajo, con una inversión superior a los 228 millones de pesos. Estamos por lograr una meta que Delfai nos va a ayudar muchísimo de llegar a 50 mil empleos. Traemos ahorita ya 46 mil, prácticamente aquí con esta planta ya nos logramos. Concretar el logro de traer una planta más de esta empresa, tuvo como base la confianza que Durango se ha ganado, no solo por las condiciones de inversión que nuestro estado ofrece, sino por la calidad y cultura laboral de su gente. Así lo señaló el director de operaciones Delfai para Norteamérica, Francisco Hernández. Tuvimos la oportunidad, con el apoyo del señor gobernador, de inaugurar otra planta en Vicente Guerrero, que ahora ya es una realidad, es una plantita que tiene 550 empleos y que ha demostrado que estas comunidades, esa gente tiene mucha, mucha capacidad y no se ha ido bien. Es por eso la razón que ahora seguimos apostando a México, le seguimos apostando a Durango, y por eso estamos haciendo este proyecto. De esta manera, Durango mantiene su ruta hacia la industrialización, que es el objetivo del gobierno de Jorge Herrera Caldera, como lo ratifica el director de Intermex, empresa aliada de Delfai, Salomón Noble. Y es el principio de lo que va a ser el desarrollo industrial de un estado, y va a traer cosas mejores, cosas más importantes, procesos de mayor valor agregado, como se conocen en la industria. Entonces, señor gobernador, de verdad, su trabajo, el de su equipo, fue fenomenal aquí, el apoyo que dio a todo el equipo para que se pudiera gestionar. En Durango, crecemos.